Quédate Señor en cada corazón, quédate Señor, quédate Señor, quédate Señor Aquí, 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 oh Cristo mío, haz de mierda un cantar Para adorarte con devoción, para beber en la agua de la vida Y así calmar mi pobre corazón Dios está aquí, que hermoso es, Él lo prometió, donde hay dos, dos, tres Quédate Señor, quédate Señor, quédate Señor en cada corazón Quédate Señor, quédate Señor, quédate Señor aquí Oh Cristo mío, haz de mierda un cantar Para adorarte con devoción, para beber en la agua de la vida Y así calmar mi pobre corazón Dios está aquí, que hermoso es, Él lo prometió, donde hay dos, dos, tres Quédate Señor, quédate Señor, quédate Señor aquí Aquí, 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 el Espíritu de Dios se mueve, se mueve, se mueve, se mueve ¿Dónde? Dentro de mi corazón Tanto Dios está aquí, que hermoso es, Él lo prometió, donde hay dos, dos, tres Quédate Señor, quédate Señor, quédate Señor en cada corazón Quédate Señor, quédate Señor, quédate Señor aquí, 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 Dios le bendiga Amén, bendiciones para todos